Hola, soy Eduardo Herrera Velarde, un entusiasta del tema de la corrupción. Un corrupto redimido que cambió. Le doy la bienvenida a este primer podcast donde hablaremos precisamente de este tema. De la corrupción, de la ética, de la justicia, de una forma distinta y tratando de buscar una relación. ¿Cómo cambiar al país durmiendo? Usualmente se piensa que la corrupción tiene que ver con otra persona. Le echamos la culpa, la culpa, porque es un concepto medio religioso, a un individuo que no somos nosotros. El corrupto siempre es el político, el empresario, el abogado, el juez. Nunca, nunca soy yo, es otro. Otro pata que está lejos de mí, al que le puedo golpear, lo puedo insultar. Y no existe además porque es un pata que nadie identifica. Y eso hace que nunca nosotros tomemos la iniciativa de un cambio. Y además nosotros, en nuestras propias corrupciones, justificamos nuestras acciones cotidianas. El pata que se sube a la vereda con la moto, se levanta en peso todos los tipos de normas legales. Oye, yo hago esto porque la pista nadie me respeta. O el ciclista también que se levanta los semáforos. Dice, yo me levanto los semáforos porque soy ciclista, pero sí tengo la preferencia. Esto genera un fenómeno de que le echan la culpa al otro. Yo nunca tengo la culpa. El empresario también. El empresario, ¿por qué coimea? Porque el Estado es un miserable y le pone normas legales jodidas. Y al final del día el empresario dispara. Aquí viene un concepto importante que es el de culpa y responsabilidad. La culpa es un concepto religioso, ¿no? Que implica, pues, autoflagelarse en la culpa. Digo, soy culpable. El pecado original es culpable. La responsabilidad es distinto. Porque la responsabilidad implica aceptar el error y luego actuar en consecuencia. O sea, no solamente te quedas en la autoflagelación, sino que en base a eso actúas distinto y cambias tu patrón de conducta. Asumes una responsabilidad como persona mayor de edad. Por eso se dice que la responsabilidad es la habilidad para responder. Entonces, ¿cómo cambiar la corrupción o cómo cambiar el país durmiendo? La corrupción nunca es un problema. La corrupción siempre es una consecuencia de algo que está detrás. Hablaban, por ejemplo, de una persona que quería vender su inmueble y la tasa impositiva era muy alta. Entonces, la persona dijo, oye, voy a tener que coimear para no pagar tanto impuesto. Por norma estúpida que dice el Estado te va a quitar el 30% de la transferencia de tu inmueble y eso es un desincentivo. Esa es la consecuencia y viene después. Esto parte de uno mismo. Y a todo el mundo le parecerá trillado, pero es realmente algo sensato de plantear. ¿Cómo cambio yo mi entorno? ¿Cambiando yo? Sí, evidentemente, empiezo a respetar ciertas normas mínimas, inteligentes. No como la del COVID, que muchas fueron una cojudez, sino normas inteligentes. Ustedes se acordarán del COVID, es una vaina loquísima de normas estúpidas. Un día hombre, otro día mujer, en la mascarilla, en el aire público. Son normas estúpidas que generan comportamientos en paralelo. ¿Cómo hago? Simplemente lo que yo siempre he mencionado, que es el poder del no o de la abstención. Si un policía me para, porque me busca cualquier sin razón, porque van de pesca, y te dicen, ah, el SOAT está vencido, y el policía te empieza a trabajar ahí, y te dice, oye, mira, ¿sabes qué? La multa te va a salir tanto, y te hace una operación análisis costo-beneficio, y al final tú dices, sí, pues, me sale más a cuenta coimearlo que pagar la multa. Si tú simplemente dices, no, y pago mi multa porque eso es asumir tu responsabilidad, entonces ahí ya estás cambiando. La típica es ceder al chantaje, o al trabajado, o a la escuela del policía, y le hacen su yape, como el policía ya tiene yape. De esa manera, mediante acciones pequeñas y cotidianas, vas cambiando tu forma de actuar, y cambias el entorno, porque ya se genera masa crítica. Si una persona se comporta así, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, se genera lo que se llama masa crítica, y es la masa crítica la que cambia los países y las sociedades. Las personas dicen, vamos a hacer educación, ¿y en quién dicen que vamos a hacer educación los adultos? En los niños y en los jóvenes. Los adultos nunca se educan, son los niños y los jóvenes. Nuevamente, otro. Y ustedes creen que un niño o un joven va a cambiar a un adulto a la sociedad, cuando sea adulto, no va a pasar. Eso es una manera en la que yo propongo cambiar la vida, cambiar el mundo, cambiar el país durmiendo. Acciones cotidianas. Ese solo cambio genera un cambio en lo cotidiano. Con eso además tienes lo que algunas personas saben de autoridad moral, que en realidad es la posibilidad de decir las cosas, señalarlas, porque estás tranquilo con tu conciencia. Autoridad moral es eso, estoy tranquilo con mi conciencia, actúo bien, y por lo tanto te puedo señalar. Yo hoy puedo señalar a un corrupto, a un coimero, pese a que lo fui, porque ya no es coimeo. Tengo la plena posibilidad de señalar y decir, usted es corrupto, porque ya no lo hago. Lo hice, la conozco, la sé, caí, reconocí, asumí mi responsabilidad. Quiero terminar diciendo que si este podcast te gusta, si consideras que es un gran aporte, pequeño, poco, entretenido, lo que fuera, compártelo. Y bueno, gracias por escucharnos.